Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los últimos videos de ex pareja de esta primer quincena de julio, en este caso te tocó a vos Leo. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará el respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Para eso seguimos utilizando Baraja Rider White Holograma, sacamos consejo de Tarot Egipcio, consejo de Lenormand y por último Osho Zen, que como siempre hacemos al finalizar la lectura sacamos todas las cartas que tengan que salir. Vamos a empezar, te recomiendo que veas el video de la quincena pasada, te lo pincho ahí arriba del video para que lo puedas ver si no lo viste aún. Si tu luna, ascendente y Venus son Leo, este video obviamente es para vos. Y como siempre digo, Leo conecta con el mensaje del tarot que se adecua a tu vida, a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para otro leonino o leonina. Primera pregunta, ¿qué siente, qué piensa y qué hará al respecto? Desplegamos con Baraja Rider White, antes vamos a sacar un consejo a la norma. La cigüeña, la cigüeña es el mismo significado para todas las cartas de tarot, igual tiene más, más profundo, pero bueno, ya un significado seguro sabés. Lo armamos para el final, sacamos algunas de acá, varias, así tenemos mucha data. Dejamos en un costadito y ahora sí desplegamos con Rider White. Antes de comenzar, Leo, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot en Español. Que actives la campanita de notificaciones, así que YouTube te avisa cada vez que subo un video. O cuando hago los streaming tarot conmigo, no te los pierdas, están re divertidos. Activa esa campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online o cuando subo algún otro video. Compartir el video a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like, ¿sí? Si querés una lectura privada, ingresá a mi página web www.supernova-delmediotalot.com ¿Qué siente? Un poquito, quédate quieto. Cuánto orgullo, ¿eh? Bien, ok. Esperen que quiero que se vean las cartas. ¿Qué siente? Ok. ¿Qué piensa? Un chaleo de la carta del espía del tarot, así que claramente esta persona te está estalviando de todas las redes sociales. ¿Qué era al respecto? Bueno. Vamos a empezar con tu interpretación, Leo. Primera quincena de julio. Déjame recordarte que la quincena empieza una vez que ves este video o cuando ves este video es que el universo claramente quiere darte este mensaje, ¿sí? Así que no estés tan atento al tema del tiempo, sino a recibir el mensaje, ¿bien? Ok. Primero te voy a decir los signos que veo fuertemente involucrados con esta lectura. Vemos el signo de Tauro. Puede ser claramente lo que estoy diciendo son los ex, ¿sí? Entonces, Leo Tauro, Leo Scorpio, Leo Aries, Leo Leo, Leo Virgo. Bueno, esos serían los más fuertes. Igualmente con que ya seas Leo, claramente esto va con vos, ¿sí? Bien. Bueno, en cuanto a los sentimientos, recuerden que yo siempre digo que cuando salen copas, las copas hablan de las emociones, del amor, de los sentimientos. Y en los sentimientos me salen dos copas en tu lectura, ¿sí? El cinco de copas, el paje de copas, el emperador que es un organo mayor y la torre que es el organo mayor. En el deck egipcio se llama la fragilidad. Ok. Bien. Estamos viendo acá una persona que tiene una posición tomada muy fuerte, ¿sí? Claramente los sentimientos, uno por más que decida no amar o decida no estar con una persona, el corazón tarda siempre en dejar de sentir. Y estamos viendo esto acá que esta persona claramente nunca quiso dejar de sentir, ¿sí? El cinco de copas es una persona que más allá de que está triste porque tiene que abandonar sus sentimientos, los sigue teniendo, tiene dos copas atrás herridas, llenas de agua, de emociones, de ilusiones. Y bueno, claramente está de luto. Está de luto esta persona. Está sanando, está soltando, está en el momento de dejar de proyectar. O quizás, bueno, cuando sale la torre estamos hablando de una persona que suelta, ¿sí? Puede ser algo positivo o negativo, pero suelta. Y en base al corazón, que es lo que estamos hablando, yo creo que esta persona de manera forzada está queriendo dejar de sentirse enamorado o enamorada de vos, ¿sí? También vemos que el emperador nos habla de una persona que tiene una quizás conducta humana de ser muy orgullosa y esto hace que la situación sea quizás hasta más fácil porque, bueno, realmente es muy probable que a su entorno no le confiese estos sentimientos que tiene por vos. Al contrario, quizás su mensaje sea de, bueno, de superación, ¿sí? Entonces, en cuanto a los sentimientos para esta primer quincena, Leo, la vibración de esta quincena es una persona que está soltando y que está queriendo claramente dejar el dolor a un lado, ¿sí? Porque yo veo con una persona de luto, ¿sí? Que está pasando la debida... Bueno, no me sale la palabra, ya cuando me salga lo voy a decir, pero bueno... Duelo, duelo, el duelo. El duelo cuando se termina una relación, ¿sí? Que es necesario para todos. Y el pack de copas me habla de que, bueno, si tuviera la oportunidad, claramente te expresaría lo que sientes, ¿sí? Siente amor. Esta persona siente aún amor, ¿bien? Bueno, en cuanto a los pensamientos... Bueno, me sale el paje de espadas, como dije, que es el espía del tarot, así que claramente esta persona tiene... No sé si se siguen hablando, no sé si hay contacto cero. En el caso de que haya contacto cero esta persona, se habrá hecho 20.000 perfiles falsos para seguirte en todas las redes sociales. Olvídate, porque el paje habla de eso, ¿sí? Es un espía. Bueno, me sale la carta de la inmortalidad, que es la transformación, la muerte de los cercanos mayores. Claramente, siempre explico todas las cartas contándoles y mostrándoles que también doy cursos de tarot, así que... Para que sepan que, bueno, me gusta que entiendan cada carta que sale, así lo hago con mis lecturas privadas también, ¿sí? Y entonces, al menos este arcano nos habla sobre una transformación, pero una transformación de raíz completa, ¿sí? Donde hay un cambio 180, o de... o sea, estamos en el área de la mente, así que es de mentalidad, ¿ok? Esta persona claramente hizo un clic. El distanciamiento le mostró otra realidad. Quizás también lo que me podrían decir estas cartas es que en su momento esta persona no se la jugó, y ahora claramente está súper arrepentido o arrepentida. Estoy viendo esta historia, ¿sí? Le seguís gustando muchísimo. Le seguís atrayendo muchísimo. Te tienen la mente diariamente, ¿sí? Eso es lo que veo en esta carta, claramente, ¿sí? Y, bueno, mentalmente estás diariamente, en su corazón seguís estando. Y, bueno, entonces es la data que tenemos de esta quincena. En cuanto a las acciones a futuro, Bueno, para un porcentaje muy grande, Leo, este ex claramente va a regresar. Yo creo que, si hay algo que lo separa, es la indecisión que tiene aún de que las cosas no vuelvan a repetirse, o el miedo, quizás, porque esta carta, la fuerza de los arcanos mayores, habla sobre el valor, sobre decidirse, sobre ir adelante. Y me sale invertida, ¿sí? Que esta persona, claramente, no avanza porque no tiene valor. Hay algo que no se anima, no se anima a jugársela, por un tema quizás familiar, por amistades, por el que dirán. Yo creo que está muy relacionado a eso también, por algo externo, ¿sí? Es mucha inmadurez, claramente. Pero me salen dos bastos. Los bastos en el tarot es la acción, ¿sí? La fuerza, el fuego. Y al salirme el cuatro de bastos, estamos viendo una acción. Una acción de felicidad, de celebración, de pasarla bien, de estar juntos, de pasar un buen momento. Porque esta persona es consciente de los buenos momentos que pasaron juntos y de lo que puede tener con vos, ¿sí? Pero bueno, claramente, está muy orientada esta lectura a un porcentaje muy alto que todavía no se anima a accionar, ¿sí? No se anima, y bueno, pero es algo inminente, ¿sí? Porque claramente, mentalmente, como dije antes, seguís estando en el corazón también. Me salen bastos. Me sale quizás que para un porcentaje sí se encuentren y tengan hasta intimidad, ¿bien? Que creo que es algo que claramente esta persona quiere con mucha fuerza, ¿sí? Bueno, para ese porcentaje que va a tener intimidad, si no quieren ser padres, ya saben los métodos anticonceptivos que hay, pero también hay un porcentaje que va a ser premiado por un bebé, ¿sí? Sale la cigüeña. También esta carta nos habla de nuevas noticias, de nuevas maneras de ver las cosas, de abundancia, ¿sí? Así que es una carta súper positiva. Vamos a ver qué sale con los hoyos en... Nueva visión. Hermosa carta. La comparación. Claramente estás en su mente, comparando su pasado, su presente, su futuro, lo que quiere con vos en el futuro. Moralidad. Esto es un tema también que... Hay algo que pasó entre ustedes, que esta persona no está queriendo exteriorizar, no se está animando, ¿sí? O le da vergüenza, o no quiere quedar menos con su gente. Acá hay un tema. Totalidad, yo creo que esta persona, si vuelve, se brinda por completo. Pereza, bueno, eso es lo que está faltando, la fuerza para animarse a ir a más, a volver. Estrés. Esto le causa estrés. Esto es algo que... La no acción le causa estrés, ¿sí? Y la voz interior me está diciendo que claramente esta persona está escuchándose a sí misma. Está pasando por una transformación. Creo que esta sería la carta más importante de la lectura, ¿sí? La transformación. Escuchar su voz interior. Entender sus sentimientos, sus acciones. Madurar, evolucionar. Así que, bueno, Leo, paciencia. Bien, vamos a ver qué dice la quincena que viene. Para eso activa campanita. Yo veo como una persona que tiene muchas ganas ya de verte. Y, bueno, está pasando por una introspección muy grande. Así que que el universo se encargue de esta persona y que vuelva. Pero bien power. Y, bueno, para ese porcentaje mínimo que regresa el ex, tengan cuidado. Si es que no quieren formar una familia ya. Porque hay una cigüeña en puerta. Bueno, Leo, dejame en los comentarios si conectaste conmigo. ¿Qué opinás de esta lectura? Me encantó. Si todavía no te suscribiste, hazla ahora. Activa la campanita. Dame tu apoyo con tu like. Y nos vemos en un ratito con otro video de Ex pareja. Primera quincena de julio. Te mando un beso, Leo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!